¡Fuerza! 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 Fuerza de plaza, 29 de reto a los diferentes países, llegando a Fuerza de Playa. ¡Recibamos con un buen aplauso para las abnesas y chinesas de la fada. ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 y se presenta en el primer día de ella, siempre por la parte de mi vida que nos acompaña, los primeros compañeros de nuestra compañía, Miss Altenia, Miss Actuala, Miss Aluba, Miss Galatas, Miss Gurdjiega, Miss Gigi, Miss Costa Rica, Miss Chagel Pogol, Miss Egypt Miss El Salvador Miss Guadalupe Miss Juvena Miss Hasuri Miss Isia Miss Meagan Miss Juvena Miss Nadia Miss LeBel Miss Amalia Miss Donizia ¡Suscríbete al canal! 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 La primera cosa que quiero decirle a El Salvador es que me encanta todos los que me encantan. No puedo explicar en palabras cómo feliz me siento de estar aquí. El tipo de amor y amor que me ha dado de ustedes. Estoy agradecido. Muchas gracias. Y no puedo esperar a poner el fuego en la escena de Miss Universe. Y para llevar el crown back a mi país. Gracias y muchas gracias a todos aquí. Gracias. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí. Quiero recordarles el amor que siento por todos ustedes aquí en El Salvador. No me aguanto por llevar mi corona a mi país. Y muchísimas gracias por apoyarme. ¿Qué son tus expectativas de El Salvador? ¿Cuáles son tus expectativas acerca de El Salvador? I have heard so much, oh my God, the amount of love I'm getting, the kind of love and the support I'm getting from El, the moment I landed to the El Salvador, the people who are there with the bright smile, with the welcome. And also we went to some beautiful places here and the people here are so religious. I can relate to this because in India, a lot of people we believe in God and also here we believe that Jesus is the world's savior. So I believe in that and it's very relatable for me as well. So I'm not missing India because it feels like the people here are making me feel that it's already India, I'm in India. So thank you so much for making me feel like home. You guys are my family. Thank you so much. Gracias por hacerme sentir como que estoy en casa. Thank you. Sus hijos desde que aterricé me recibieron con una gran sonrisa. Sé que para ustedes son un pueblo religioso. Sé que Jesús es El Salvador y por eso me he sentido en casa porque yo me identifico con ustedes así. Muchísimas gracias. Thank you.